vamo vamo! vamo vamo! vamo vamo vamo! vamo 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 vamo! solo esta muy serio! solo esta muy serio! solo esta muy serio! Que pasa? ahora viene ahora viene pepe pues y ahí está y ahí vamo a ver! vamo a ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno Corillo, así terminamos esto, tremendo episodio, el Corillo es aquí justo, lo vino también a visitar el Corillo, vamos a darle, damos un error, como la pasaron, la pasaron el campeón, el error de la gona, vamos a darle la gran amenaza, ha sido súper duro en verdad, la última lucha quedó súper cabrona, hubieron tachuelas envueltas, gracias siempre por el apoyo Corillo, no olviden suscribirse y vamos por encima Barcillo.